Me levanté como cada día Como lo haces vos también Con la ilusión de ver un nuevo amanecer Haciendo cada cosa con el corazón Encontré la manera de poder llevarte junto a mí Porque hoy es ese día que esperé vivir Ya no hace falta hallar otra razón Y nos vamos a descansar Tu voz junto a la mía Despertando corazones surgidos de unión Podemos alcanzar Poniendo empeño, poniendo el alma, poniendo el corazón ¿Qué más es a decir? Que vamos firme, que somos fuertes, que hay algo que de atrás Estando juntos vamos a decirle a Guatemala Ponle el corazón Ponle el corazón Que todos se levanten, que nadie quede atrás El camino sigue y hay que abrirlo más Y a llegar al horizonte Y a llegar al horizonte hay un horizonte más allá Y nos vamos a descansar Tu voz junto a la mía Despertando corazones surgidos de unión Podremos alcanzar Poniendo empeño, poniendo el alma, poniendo el corazón Lo demás es a decir Que vamos firme, que somos fuertes, que hay algo que de atrás Estando juntos vamos a decirle a Guatemala Ponle el corazón Es el momento El momento justo para levantarnos más Somos un pueblo Que la luz espera ver brillar aún más Podemos alcanzar Poniendo empeño, poniendo el alma Poniendo el corazón Me mata hasta decirle a Guatemala Que vamos firme, que somos fuertes, que el miedo que de atrás Podemos alcanzar No te nada podemos alcanzar Poniendo el alma, poniendo el corazón Me mata hasta decirle a Guatemala Que vamos firme, que somos fuertes, que el miedo que de atrás Estando juntos vamos a decirle a Guatemala Ponele corazón Ponele corazón Ponele corazón